Hola amigos, en este vídeo vamos a explicarles cómo jugar al mentiroso El mentiroso es un sencillo juego de cartas en el cual debemos, es decir, tenemos que ser los primeros si queremos ganar jugando al mentiroso, los primeros en no tener cartas ¿Cómo lo conseguimos? De manera muy sencilla Si el novante se juega con una o dos barajas, dependiendo del número de jugadores es un juego que puede jugar desde dos personas hasta diez La mecánica es muy sencilla, se trata de ir mintiendo para poder quitarte todas las cartas Vamos a explicar un poquito cómo sería una partida de mentiroso y cómo se juega Bueno, vamos a explicar cuál es la mecánica del juego y cómo se juega Para ello se reparten todas las cartas entre el número de jugadores que haya Comentaros, los cuatro ases, el de oros, espadas, bastos y copas Son los comodines, es decir, que si tenemos un as, vale por cualquier carta de la baraja Bueno, la mecánica es sencilla y básica Se trata de ir poniendo las cartas boca abajo Diciendo, por ejemplo, estos son dos sietes Si la persona que está después se lo cree Deberá tirar otros siete, otros dos, otros tres, otros cuatro sietes Bueno, vamos a poner el ejemplo de que a nosotros se está jugando a sotas Aquí se supone que hay sotas Y nuestra persona que tenemos a la izquierda Nos ha tirado dos cartas y nos ha dicho que hay dos sotas Si nosotros nos creemos que hay dos sotas Deberemos volver a tirar, por ejemplo, otras dos, otras tres O las que nosotros queramos O siete sotas El caso es que intentar colársela al que tenemos a la derecha Y que el de la izquierda que tenemos a la izquierda No nos la cuela a nosotros En este caso nos ha dicho que tenían dos sotas No se lo vamos a creer Y levantaremos las cartas Si efectivamente se da la condición de que aquí hay dos sotas Nos tendríamos que llevar todas las cartas nosotros Y como vemos aquí en la imagen Que hay un dos y un cinco Estas cartas se las llevará el jugador de la izquierda Porque le hemos pillado por mentiroso Y comenzaríamos nosotros una nueva fase Por ejemplo, podríamos decir Por ejemplo, que aquí hay dos sietes Que puede ser cierto o no Y ahora le tocará a la persona que tenemos a la derecha Aceptarlo o descubrirlas Si la persona no se lo cree Y levanta las cartas Y efectivamente hay dos sietes Estas cartas serán para la persona que ha perdido La primera persona que se quede sin cartas Gana Y ya saben, si quieren jugar al mentiroso Y ganar, deben mentir bien Hasta otro vídeo